Primero con lo que sucedió a nivel de la primera división del torneo clausura de lo que viene siendo Alianza Lima que se mantuvo como líder después de disputarse la fecha 10. Ahora los íntimos están de descanso y bien merecido lo tienen después de cuatro victorias consecutivas. Van a descansar un par de días y después van a volver a los entrenamientos, no sólo para lo que será el partido frente a Sporting Cristal, tremendo duelo, sino también ya pensando en el otro rival, en los caimanes. A esta altura de la temporada el descanso también es parte del trabajo, por eso Guillermo Sanguinetti decidió otorgar dos días de descanso al plantel de Alianza Lima y recién volverán a entrenar este miércoles, aprovechando que el partido entre Sporting Cristal por la fecha 11 se ha programado para el 19 de noviembre. Esta pala servirá para que George Forsyth se recupere totalmente de su desgarro y si bien Fischer Guevara ha respondido bien a las expectativas, Sanguinetti confía en el retorno inmediato de Forsyth. Alianza jugará ante Caimanes en la fecha 12 sin el aporte de Pablo Míguez por acumulación de tarjetas a Marías, pero el volante charrúa queda apto para jugar ante los rimenses. Quien volverá al once íntimo es Roberto Izazola, debido a que cumplió con las dos fechas de su pensión tras el exabrupto en el Clásico. Los blanqueazules no sólo ríen por estar solos en la punta de manera invicta, sino que tienen una gran racha jugando de locales contando Copa Sudamericana. Alianza Lima lleva 31 partidos invictos desde el 11 de julio del 2013 cuando perdió 1 a 0 ante la Universidad César Vallejo. Luego no vuelto a perder y le quedan dos partidos más en Matute. De las cinco fechas que restan, los victorianos saldrán de Lima dos veces, una a Boyobamba y la última jornada a la ciudad del Misti.